Lástima abandonar mi corazón Tu roca me disfía, madera Tu lágrima, rama, neva Al su llenote, me cojó, me tentaba Se suleva Se hace, ya no me digá, tener razón La vida es una herida, absurda Y es todo, todo tan fugaz Es una puta, nada más Me confesió Contar conmigo Decime tú fuera de casa No me da la pena Que me ha ido Y hablaba simplemente de aquel amor ausente Todas son los repasos de la unidad Es el ser que me hace daño Es el ser que te lastimo Llorando en el ser montecino Y sin sabor Y sin sabor Botea el ratón con el dedo Marea, unipoli y arrea En la trapella de la suda Al volverla Al volver la última morra Será el oculta de él Que arrastra el sol Su lento caracol de suel Una vez que vengo de un país Que arrastra el sol Y sin sabor 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 Que arrastra el día